Hey chicos ,y Wachinea dada Su ella dada Wachinea Te daría 5 Si yo veo Wachinea Que yo soy de ladito Los para mí es Wachineón Chico Frank Me lo que lo puedo para chinar Que no me guste, que no me guste Que no me guste, que no me guste Que no me guste. Chico Frank castiga los yo Wachinea, Wachinea, Wachinea 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 Wachinea, Wachinea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!